¡Hola, hola mis amores! ¡Bienvenidos! Y bienvenidas una vez más a mi canal de otro domingo de video. Como pueden ver en el tito de mis amores, hoy vengo con otro tema relacionado al cabello. Este es uno de los videos que más miedo me daba hacer porque es un video autocrítico. Sí, pero quiero que ustedes no comentan los mismos errores que yo he cometido y la cámara se me está descargando. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a intentarlo hacer rápido porque no tengo mucho tiempo. Así que mis amores, hoy voy a hablarle de 5 cosas que deberías evitar si quieres tener un cabello bonito, si quieres que el cabello te crezca y si quieres que el cabello te mantenga saludable. Así que vamos a comer. Número 1 y esto es un... empecemos con la autocrítica y es básicamente no apliques calor a tu cabello todo el tiempo. Esto en mi caso lo hago una vez a la semana. Yo no me lo... o no lo expongo al calor todos los días. Eso no lo hago una vez a la semana. Siento que está ok, pero si tú eres de las personas que necesitas hacerlo, ponerse la plancha, pasarse la plancha dos, tres veces a la semana, te aconsejo que menores. ¿Por qué? Porque obviamente al aplicar calor a nuestro cabello estamos quemándolo. Estamos también quitándole un poco de vida. Yo sé que es muy importante que para tener el pelo liso y precioso quisiéramos tener todo el tiempo la plancha, pero también a veces optar por un look natural también es precioso. Los gajitos, los rulitos también son lindos. Yo lo hago mucho en la playa cuando voy a la playa porque siempre me mojo el pelo, pero digamos en climas como estamos viviendo aquí ahora, que está mucho frío afuera, dejarte el pelo mojado o eso no es una opción. Así que yo sí o sí me lo tengo que secar antes de salir de mi casa, pero esa es una de las cosas que deberíamos evitar si queremos un cabello bonito. La número dos, mis amores, y esto es algo que probablemente algunos hagan, pero no se den cuenta, pero yo noté demasiados cambios cuando los empecé a quitar y es usar las coletas o los moñitos de plástico o que tengan algún tipo de material como metal o algo así, porque sí se ven súper bonitos y todo, pero cuando nos hacemos coletitas así y no las quitamos, se nos quedan 5, 6, 20 pelitos ahí y esos pelitos es probablemente pelitos que no se nos irían si no tuviéramos esas coletas. Yo por lo menos en el trabajo tengo que usar siempre el cabello amarrado y opto a veces por, digamos, coletitas de tela o coletitas de estas que les llaman en visible o algo así, que son como de que se abren y se cierran. Estoy con mis aplicaciones súper top, ¿no? Les voy a poner fotos por aquí porque si no me voy a enrollar demasiado, pero opten por, digamos, coletitas que sean de tela o coletitas que sean más ligeritas, que no les maltraten tanto el cabello. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a partir. Vamos con la número 3 y esta no mezcles cosas químicas en tu pelo. ¿Con esta a qué me refiero? Si tú te alizas el cabello, como es mi caso, porque tienes el cabello muy rizado o por X o Y forma, mmm... Bueno, mis amores, no, no están en otro video, soy yo, solo con otra pinta, porque en la cámara, como les decía, se me descargó, así que aproveché que me bañé, me arreglé porque voy a salir y sí. Y entonces sí, mis amores, bueno, como les decía, no sé dónde me quedé en el punto 3, pero los voy a volver a repetir, el punto número 3. Y bueno, les hablaba sobre mezclar los productos químicos o mezclar cosas en nuestro cabello, como alicer y tinte, eso no lo recomiendo para nada porque eso debilita la cutícula del cabello, las fibras del cabello, súper, súper fuerte, y eso hace de que nuestro cabello se debilite tanto que se parta. Yo llegué a tener el cabello más o menos por aquí y de quedarme que aquí, súper fuerte, ¿por qué? Porque tomé la decisión de pintármelo, me quedó súper bonito, súper lindo. Al momento que sentí que ya tenía raíz y que necesitaba de alisármelo, ahí fue la caboz, porque antes yo no me lo alisaba bien, y tengo que decirlo así, porque siempre alisaba y pasaba todo prácticamente en todo el cabello, y ya el cabello que obviamente ya estaba alisado, estaba tinturado, estaba otra vez alisado, se partió completamente, entonces eviten eso. Si quieren que su cabello crezca, si se lo van a pintar, entonces traten de por lo menos en los próximos 5, 6, 7 meses no tocar alicer y viceversa. Entonces, también hay opciones como lo que yo hago ahora, que son baños de color, no te afecta mucho el cabello, claro, el cambio no es tan radical, pero digamos de vez en cuando, si quieres hacer un cambio de look, eso es algo que les recomiendo de hacer. Vamos con el número 5, y este es uno de los que me ha ayudado muchísimo a que el cabello no se me parta tanto, y es siempre cepillar mi cabello en seco, antes de bañarme. Nunca cepillar el cabello ya dentro de la ducha, yo sé que esto es muy difícil y que para algunos es casi imposible, porque tienen cantidad de pelos súper voluminosas, pero yo sé de que es posible, porque yo también tengo cabello muy, o sea, tengo mucho cabello, entonces es muy posible de hacer. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente cepíllenselo antes, para que ustedes, pues obviamente no tengan que cepillárselo húmedo. Cuando no cepillamos el cabello mojado, tiende a enredárselos obviamente mucho más, y esto va a hacer de que necesitamos más fuerza para jalar y que se desenrede, y vamos a traernos con nosotros más cabello. Entonces, traten de que si de pronto no pueden dejar de pegnárselo, por lo menos pegnenselo ya al final, cuando ya su acondicionador o lo que se echaron, les haya hecho más efecto y que tengan el cabello un poco más suave, y empiezan de abajo hacia arriba. Pero lo ideal sería que si quieren que la caída del cabello no sea tan extrema, pues cepíllenselo antes. Y con esto voy a un plus en este, o un paréntesis, y es no se lo cepillen tanto. Yo tenía la costumbre de estarme todo el día con el cepillo prácticamente, cepillándomelo, porque a veces obviamente se me enreda, y pues no quería tener el pelo enredado. Pero esto también es malo, ¿por qué? Porque estamos siempre, el cabello siempre se nos va a enredar. O sea, siempre se va a una que otra hebrita a enredar. Y si estamos todo el tiempo dándole, dándole, se nos van a venir los cabellitos. Entonces, si ustedes son de las que están todo el tiempo con la pinilla, o con el cepillo, o con las manos, traten de evitarlo, pues para que su cabello no se parta más. Y el último punto, mis amores, que siempre protejan su cabello. Utilicen productos naturales que les ayuden en el cabello. Utilicen siempre protector de calor antes de usar sus secadores o sus planchas. Esto va a evitar de que el cabello no se maltrate tanto. Obviamente va a haber un maltrato, pero esto va a evitar de que, pues, no se nos dañe el cabello tanto. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Si ustedes quieren que yo de pronto les haga alguno, algún protector de calor que puedan utilizar y que lo puedan hacer en casa, déjenmelo en los comentarios, que yo lo investigo y se los mando, o se los hago, porque a mí también me gustaría buscar alguna opción más natural. Y a esto voy con otro plus, y es también la alimentación. Es muy importante que nos alimentemos bien, que consumamos frutas, verduras. Yo sé, yo no soy aquí la doctora ni la nutricionista, pero yo sé que eso es algo de lo que muchos nos olvidamos. Pero no solo nos ayuda en el cuerpo, también nos ayuda en el cabello, las vitaminas, los minerales, todo nos ayuda para que nuestro cabello también crezca sano y crezca fuerte. Y sí, mis amores, esos fueron los errores que yo cometí o los tips que les doy para que no cometan los mismos errores que yo cometí y que ahora estoy pagando caro por eso. No, mentira. Pero que sí, pues, me costaron mucho tiempo de, sí, de un cabello bonito, de un cabello sano. Y quiero que ustedes se lo eviten viendo mi ejemplo. Así que, mis amores, si el video les gustó, no se les olvide suscribirse a mi canal clicando en el botón de la parte de abajo. También activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se les olvide también seguirme en mis redes sociales. Ya saben que tengo Instagram y tengo TikTok. Por aquí se los voy a dejar y por la cajita de información también. Abajo les voy a dejar algunos links de videítos que pueden ser interesantes de ver o la lista de reproducción a los videos del cabello donde tengo cómo planchar la peluca, cómo poner una peluca, cómo alisarte el cabello. Mejor dicho, muchos temas interesantes sobre el cabello. Y yo desde aquí me despido. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Recuerden ser videos en este canal tienen todos los domingos. Hasta la próxima, mis amores. ¡Chis!